Hola muy buenas a todos como están yo soy la flechita oscura o como me dicen mis amigos como siempre les digo el dararro y bueno acá estamos en isla zapiter ahora dragón del océano claro la última etapa y qué vamos a hacer en esta etapa se complica demasiado esta etapa ya que cuenta de dos fases la primera va a aparecer un dragón ahí enfrente lo ideal es que uno tanque del lado izquierdo pegado a las montañas allá al frente y otro no mucha gente los demás del escuadrón peguen del lado derecho quién va a estar del lado izquierdo el que mejor sepa tanquear y el que más pegue claro porque si ahí tenemos de ese lado el que mejor sabe tanquear pero no pega nada y uno de la derecha que no sabe tanquear y pega mucho el agro del dragón se va a cambiar para el de la derecha así que hay que tener alguien que pegue bastante y que tanquee bien yo voy a intentar hacerlo solo no aseguro que la pase que la pase bien pero vamos a hacer un par de intentos de última y si no bueno me cambio de duendes a uno que cure y probablemente salga de última unas manzanas que no es mucho que digamos las manzanas para pasar esta etapa que es la última y nos va a dar la recompensa con suerte de los pendientes o unos fragmentos para comprar unos para cuando tengamos 40 fragmentos normalmente nos dan 3 o 4 por cada vez que la pasamos y necesitan 40 para pasarla para pasarla no para comprar uno de esas joyas y bueno primero él va a aparecer ahí el dragón cuando nos acerquemos y vamos a tener que ir a ese lado esa zona alejada porque va a aparecer una zona una zona segura lo primero va a tirar tipo un viento un aliento que tiene él que si estamos acá y no estamos en la zona nos va a matar pega demasiado así que es difícil esquivar solo algunas razas que tienen su última con con invencible o algo así por así decir con ultra por así decir solo ellas se pueden salvar y bueno yo como no soy de esa raza no me voy a salvar que voy a hacer yo yo lo voy a intentar tanquear no creo que me pegue mucho porque más o menos lo sé tanquear lo primero lo primero va a tirar ese aliento después va a tirar cuando nos acerquemos bueno cuando nos acerquemos pero después de ese deliento va a tirar una zona de hielo en casi todo el lado ese si estamos acá no nos va a pegar si estamos en zona segura no nos va a pegar y luego de ese de esa zona él va a tirar un picotazo puede que tire un pisotón y luego del pisotón va a tirar una garra perdón que luego de ese pisotón con la garra nos puede pegar seguro así que hay que tener un skill como la que tengo yo acá que esa me hace resistir ese hechizo porque si yo esquivo y después tira la garra me va a pegar seguro así que yo esa skill siempre guardándola justo se me recupera ya que son 6 o 7 segundos que tarda la recuperación de ese hechizo así que tranquilamente se puede y bueno lo importante es estar siempre en el lado izquierdo cuando tanqueamos supongamos que evadimos para la derecha pero volvemos al lado izquierdo y así sucesivamente porque si nos vamos más a la derecha posiblemente les pueda pegar a los que estén pegando del lado derecho así que bueno primero yo lo que voy a hacer va a ser invocar al freddo tirarle con el hechizo e irme a la zona segura como verán acá es un circulito medio chico pero nos va a proteger de ese aliento me olvidé de ponerme un hechizo que hace correrme nomás como ven ahora en la zona de hielo hay que esquivar medio después unos segundos ahí como ven me pegó pero bueno yo esquivo ahora va a tirar nuevamente eso yo lo que ahora es esquivar y tirar con el hechizo nuevamente el hielo hay que intentar movernos para el mismo lado y seguir así ahí esta vez lo tiré un poquito tarde un poquito antes perdón ahí lo tiré bien que lo que pasa que cada un minuto y veinte segundos más o menos el dragón vuelve a tirar el aliento ese esta vez me pegó y bastante no es que pegue poco por eso les digo que hay que tener cuidado bueno yo todavía no lo tengo muy muy aprendido al hechizo pero algo esquivo intento hacer lo máximo posible para que no me pegue mucho lo bueno es que como como no hay gente yo me puedo mover libremente por el mapa si esta vez me pegó lo ideal también sería que si están solos están quieren del lado derecho perdonen por no decir eso bien pero bueno a ver probablemente tengan que volver a intentarlo porque me esta haciendo mucho daño esta vez resistí bien tengo que tirar un poco lo ulti como eran yo acá ahora me alejo y no me llega a pegar esta vez esta vez esquivo bien pero alguna seguro le errore tengo que calcularle bien pero una vez una vez lo calcule mejor de todo tranqui todo tranqui otra vez la zona segura y como ven acá me va a pegar seguro jaja justito llegué suerte que la loli tiene ese saltito que salva mucho ok nuevamente el hielo esquivamos pegamos picotazo esquivamos de vuelta pegamos y así sucedió esquivamos le hubiéramos pegado ahí con esto para esquivar nuevamente ok la segunda etapa cuando aparecemos el dragón va a tirar una línea grande como que él se va a levantar va a salir volando y después va a venir rapidísimo y como que nos va a aletear o algo lo que sea pero nos va a pegar demasiado si estamos en su línea así que lo ideal es cuando aparecemos acá aparecemos eh el dragón el dragón todavía no aparece hasta que no vayamos un poquito más a la derecha pero cuando aparecemos lo ideal es aparecer pegar y bajar bajar bajar, bajar, bajar porque como verán ahora es demasiado grande esa línea de ataque bueno ahora lo esperamos que aparezca le tiramos el ataque ok y nos acercamos aquí si están solos claro esto esperan unos segundos se esquivan no calculo muy bien acá cuando tira mueve la cabeza para un lado es porque va a tirar el el aliento por eso hay que ponerlo más o menos en en su panza y ahora cuando tira eso cuando tiene ese hielo si están tanqueando hay que esquivar ahí me comí un daño del picotazo tengo que tener mucho cuidado con eso acá esquivamos para adentro normalmente volvemos a esperar esquivamos muy bien y seguimos pegando ahí tranquilamente ahora va a tirar nuevamente el hielito esta vez tiró la cola así que no me va a pegar el picotazo y seguimos seguimos ahora cuando se empieza a levantar antes de llegar a la barra 40 es porque va a tirar esto de vuelta luego tiene más o menos un un unos segundos como como normalmente pasa en las demás los moors que tarda tantos segundos en tirar de vuelta el mismo hechizo y bueno seguimos seguimos así ahí cuando tira ese muy rápido porque va a tirar luego una garra que en lo posible esquivemos tengan cuidado también traten de estar más o menos en la mitad de la panza ahora va a tirar el viento casi me pega el viento el aliento ese que tira tiro el picotazo lo esquive justito y cuando tira esto yo lo que hago es alejarme les recomiendo alejarse alejarse demasiado pero si son muchos pueden pegarle porque lo bajan seguro esquivar acá por las dudas y como ven por ahí no nos llega bien bueno ahora eh al final de la barra 40 lo que puede hacer es es o levantarse así y tirar un viento que hay que ponerse acá más o menos en la cola y ir para para el lado en que nos lleva más o menos o lo que puede hacer también es lo que hizo antes que que nos tiró que nos aleja a todos digamos nos aleja a todos y nos tira como que nos encierra en una caja de hielo por así decir ese es el hechizo caja de hielo se llama lo que hacemos es alejarnos alejarnos y si no tienen nada para salvarse ustedes mismos como yo en mi última eh les recomiendo que tengan tengan alguien que los ayude en esa parte que los pueda salvar ejemplo otro personaje o algo o sea supongamos yo vengo no tengo ese hechizo como para evadir pero si tengo un compañero que justo cuando tira eso va y me tira hechizos o algo para salvarme yo en mi caso acá lo voy a tirar de vuelta tengo mi última pero esta vez no me pude salvar y en este caso voy a morir ok vamos a reintentar y cuando volvemos acá les sigo explicando ok volvemos a entrar posiblemente lo pongan en cámara rápida después de esto pero como verán ahora me puse mi otro duende que me da vida el gerant alto en este caso así que vamos a intentar con ese los dejo con cámara rápida y cuando lleguemos a las barras que estábamos hoy los pongo de vuelta que no 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 todavía pero con práctica va saliendo va saliendo va saliendo pero claro yo estoy solo igual porque si estoy pegando de acá y y gente que me ayuda dentro de todo dentro de todo se puede se puede mejor claro menos presión para uno y y más rápido se mata menos menos vida nos pueden sacar así que bueno sigamos la segunda fase que sos ñ t las 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 la bueno esta vez como vieron, intenté esquivarlo pero no pude, no pude, intenté bajarle la barra azul esa que aparece pero no pude y bueno me terminó pegando algo más por eso es mejor por ahí alejarse ahora me está pegando demasiado también porque cuando estoy del lado del otro lado como que juego peor, acá la idea es tirar la ulti y salvarme con ella y como verán primero tira el primero tira el... bueno, 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 bueno se me está tildando demasiado esto vamos, por favor, anda bien primero me tiro el suspiro, el que se levanta y empieza a tirar su aliento en círculos y acá me comí el daño de vuelta del pico, está un poco difícil esquivarlo pero bueno vamos a intentar ver si podemos llegar a matarlo y si no voy a tener que terminar comprando unas manzanitas para así poder matarlo ok como verán ahora se va a levantar no va a tirar su... ah si tira suspiro perdón pensé que se iba a levantar y iba a tirar el... el... como el recorrido rojo este de lejos pero al final no ok con eso me salvo me alejo y empiezo, empiezo a seguir así, ahora si tiro esto rojo y seguimos, 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 seguimos seguimos haciendo lo mismo, vamos a tratar de que el gerano nos cure un poquito a ver si puede esperamos un cachito y luego esquivamos y seguimos con esto, seguimos pegándole me curvo un poquito más el... el gerant acuérdense que si se levanta demasiado es porque va a tirar ese circulito que por más que estés donde estés te lo va a tirar en... en donde estás vos en donde están todos los personajes en realidad esta vez no me tiro el picotazo cosa que viene genial y seguimos, seguimos, seguimos ahí como ven levanto de vuelta la cabeza, casi esquivo tarde esta vez me forzó a tirar eso pero aún así me pegó y que lastima, que lastima que lastima, bueno ahora de vuelta vuelvo a tirar suspiro fíjense que arriba arriba cerca de las barras va a decir un cartelito va a aparecer que que está por tirar tal hechizo ahora mismo va a tirar la caja me vuelvo a salvar gracias a mis a mi última y bueno seguimos así ahora mismo barra 20 bajando de barra 20 él se va a levantar y va a decir el dragón te mira fijamente desde el del cielo ahí está se quedan quietos en un lugar si aparece la cápsula mucho mejor porque se quedan quietos y si no van a aparecer unos meteoritos que va a ser un círculo en donde están ustedes Alfredo se quedó muy bulla ya va a ser un círculo donde están ustedes ahora mismo esta zona esta barra azul no la voy a poder bajar solo ni a palo no tengo lugar para correr tampoco así que voy a tener que esquivar algo pero me va a bajar demasiado vida así que ya estamos en una situación donde estamos a punto de morir ahora prácticamente un golpe un golpe de cualquier cualquier hechizo que tenga él esta vez pensé que me iba a tirar el el cocino bueno como eran estos meteoritos les decía yo yo lo que hago es guardar dos de mis hechizos de esquivar digamos y luego intento esquivar con la otra pero siempre me termina pegando la última bolita pero como no es mucho daño esta vez el hielo si me agarro y me mato claramente pero por eso ahora voy a comprar tres manzanas por las dudas y pasa esto de vuelta y lo puedo lo puedo revivir y terminar de matarlo ok y bueno damos de vuelta y como verán incluso yo pasando las anteriores prácticamente muy fácil rapidísimo por así decir aún así se me complica esta mazmorra así que imagínense si recién están empezando se les va a complicar demasiado pero al menos una ayuda como para cuando empiecen a estar jugando con los demás alguien que sepa tanquearlo y demás puedan ustedes puedan hacer hacer al menos daño sin que le peguen los hechizos esquivarlo y demás ok y bueno vamos vamos de vuelta le pongo cámara rápida hasta llegar a por debajo de la 20 de la barra 20 nos vemos ¡Gracias! 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 Bueno, como verán esta vez, el... ...el... ...la explosión me pegó demasiado, así que... ...probablemente esta vez muera, muera, muera... ...porque si me llega a pegar algún hechizo... ...algún hechizo cualquiera, como por ejemplo la de la cola... ...me puede matar... ...así sea este hechizo, también me puede matar... ...cualquier hechizo que tenga... ...me puede matar... ...ahora me curé un poquito... ...ahora va a decir que me mira fijamente... ...por ahí lo hace antes o por ahí después... ...y si está este... ...eso quería intentar hoy... ...jaja... ...parece que sí se puede, pero hay que hacerlo justito... ...así que... ...bueno, yo ahora que... ...ando probando cosas ahora... ...ya que estoy haciendo esto... ...voy probando... ...habilidades... ...muevas... ...eso es lo que tienen que hacer ustedes también... ...y ir probando y probando... ...no se queden muy cortos porque... ...eh... ...casi me pega esa... ...esta vez estoy zafando muchísimo... ...esta vez sí voy a revivir... ...me mira fijamente nuevamente... ...y bueno... ...si es esto... ...lo esquivo así... ...y justo cuando está por tirar... ...ahora mismo... ...es mucha presión claro... ...casi ni hablo... ...jaja... ...pero... ...yo que estoy un poquito acostumbrado... ...eh... ...me sale más o menos... ...ahora mismo va a tirar el suspiro... ...porque hace un ratito... ...hace diez segundos casi... ...dijo que iba a tirar el suspiro giratorio... ...así que... ...siempre atento... ...siempre atento al mensajito... ...eso cuando levanta la cabeza... ...se esquiven... ...siempre mirando al dragón... ...siempre mirando al dragón a la cabeza... ...si es posible... ...y... ...calcularle más o menos... ...siempre... ...vamos a ver si lo hacemos sin morir... ...ya tengo el logro inmortal... ...pero bueno... ...nuevamente esto... ...casi le erro... ...mucha presión... ...mucha presión... ...jaja... ...pero bueno... ...ahí como ven... ...me estoy curando un poco más... ...va a tirar el coletazo... ...ahora mismo tira la caja hielo... ...yo me salvo nuevamente con mi última... ...ahora mismo... ...corro, corro, corro... ...pero no creo que me salve de esta... ...creo que va a estar muy... ...imposible... ...y me salve de pura suerte... ...aun sigo vivo... ...pero no por mucho... ...puede que lo mate... ...como puede que muera... ...pero... ...como va la cosa... ...alfredo lo va a terminar matando... ...y yo voy a morir... ...muy bien Alfredo... ...sos un crack Alfredo... ...alfredo... ...siempre, siempre, siempre ayudándonos... ...alfredo... ...muy bien... ...muy bien Alfredo... ...te mereces un premio Alfredo... ...pero... ...le den me gusta... ...gracias Alfredo... ...jeje... ...gracias Alfredo... ...nos merecemos un me gusta... ...¿no?... ...bueno... ...ahí como verán... ...recompensa... ...esto es lo que le digo que sirve para... ...las joyas... ...eh... ...miren... ...justo la lupita... ...me revela... ...que ahí está el maestral... ...así que... ...hoy... ...me llevo un anillo para vender... ...porque yo ya tengo todo... ...así que... ...mejor... ...imposible... ...bueno... ...espero le haya servido... ...y... ...nos vemos...